A las 6.30 aproximadamente de hoy, haber ingresado al mini hospital Sur, Carlos Bravo, un ciudadano de 24 años de edad, identificado como Pablo Andrés Carpio, quien presentaba una importante lesión en su pierna izquierda, producida por un arma blanca. La unidad judicial número 9 está actuando en el caso, quien está llevando a cabo todas las tareas en cuanto a dilucidar quien le habría producido la agresión, inicialmente, al parecer, sería su pareja. La policía toma participación en el sentido de que esta persona ingresa con una lesión de arma blanca al mini hospital, y bueno, de allí en más, todo lo que hace a la investigación está bajo la órbita judicial. Y en cuanto a la denuncia que efectuó esta persona, en virtud de que se trata de un delito de instancia privada, el de lesiones. Es una herida pulso cortante en la pierna izquierda. Bueno, las otras novedades que teníamos en esta jornada, en este caso por parte de las relaciones. Bueno, en la jornada de ayer, a las 19.30, se produjo el incendio en una vivienda en la calle Pedro Agote, al 1600, propiedad de la familia Rolón. Al lugar, intervino personal de la comisaria octava, se hizo presente una dotación de bomberos, quienes sofocaron el siniestro y solamente se registraron daños materiales.